¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este día miércoles. Estamos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Como todos los días ha llegado el momento de conocer los temas que posicionan los medios de comunicación en la provincia y en todo el país. También tenemos la apreciación que hace cada uno de los ciudadanos respecto a esta noticia en las redes sociales. Para eso nos acompaña Claudio Barros. ¿Cómo te va Claudio? Buenas tardes. ¿Qué tal Lucas? Buenas tardes. ¿Qué temas se destacan en las redes para hoy? Contanos. Bueno, hay de todo un poco hoy, pero vamos a dejar para el final en las redes sociales un nombre y un apellido. Es el de Juan Viroche, un sacerdote que fue hallado muerto en Tucumán. Había estado denunciando el narcotráfico. Especulaciones sobre si se suicidó o se trata de un asesinato. Bien, enseguida nos contás un poco más. En la contextualización de cada una de las noticias que tenemos para compartir con ustedes hoy, nos acompaña Verónica Gordillo. Vero, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás Lucas? Muy bien. La Universidad Nacional de Cuyo entregó archivos clasificados al espacio de la memoria. Estuvieron los funcionarios de la Universidad Nacional de Cuyo, pero también estuvo Susana Muñoz, que además de ser expresa política, es también la directora de estos archivos. ¿No, Vero? Contanos. Exactamente, y fue el rector de la Universidad, Daniel Pisi, quien entregó a referentes de los organismos de derechos humanos de Mendoza, los delegajos del ex-D2, recordemos que fue el centro clandestino y de tortura más grande de Mendoza. La universidad tenía estos archivos en custodia desde hacía 13 años, luego de firmar un acuerdo para resguardarlos con el gobierno de Mendoza. Lo que entregó específicamente fueron 2.354 legajos, 24 cajas de fichas del ex-D2, que volverán al mismo lugar donde funcionaba el ex-D2, pero donde funciona ahora el espacio para la memoria. Tal como dijiste, Susana Muñoz, militante por los derechos humanos y jefa del archivo ahora, aseguró que los archivos salieron de ahí y volverán ahí, pero los llevamos nosotros y vuelven en otra calidad. Compañeros, lo logramos, fueron las palabras de Muñoz. Muñoz además agradeció la conservación y el cuidado de la documentación por parte de la Universidad Nacional de Cuyo y destacó la importancia que todo este material tiene para el futuro, para que cualquier persona que quiera consultarla pueda hacerlo a través de este espacio de la memoria. Un momento muy emotivo se vivió ayer, lo vemos. Hoy hemos hecho una entrega concreta, hoy se hizo una firma de un acta, pero se hace la entrega física de todo el material que fue transferido a la Universidad de Cuyo en el año 2003, de todos los archivos pertenecientes al ex-D2, al servicio de inteligencia que funcionó en Mendoza, en el actual Palacio Policial, para que eso sea almacenado ya en el mismo lugar donde funciona el espacio para la memoria. El D2 fue el centro clandestino más grande, clandestino de detención y exterminio. Y los archivos salieron de ahí y vuelven de ahí, pero los llevamos nosotros y vuelven en otra calidad y son para el futuro. Entonces haber logrado eso para mí y para los compañeros del espacio de la memoria es sumamente importante. La idea es terminar la digitalización para que no se toque el papel, porque como les dije, el papel se deshace. Pero poder darle toda la información, así sea, a estudiantes para hacer tesis o tesina, a la gente común para averiguar, sí, fue vigilado en esa época por curiosidad. Y para que conozcan todos, o sea, todo nuestro trabajo es para el futuro. Yo recién dije, nosotros vamos a morir, nosotros nos vamos a ir. Ya estamos, yo tengo 71, pero la idea es que quede para ustedes, que es para el futuro. Y pasarán mil años y ahí están los documentos que prueban que acá pasó lo que nosotros decíamos que pasó. Se han encontrado y se siguen encontrando en archivos como estos, ¿no?, elementos para afirmar, ¿no es cierto?, lo que nosotros, en alguna forma, son los juicios que se están haciendo, ¿no es cierto?, bueno, este, poner en vereda a la sombra quienes fueron los responsables fundamentales en esta parte, ¿no es cierto?, del país, ¿no?, del terreno de Estado. En otro ámbito de la información, los bancos en la provincia de Mendoza son los más denunciados, los más multados por la demora en la atención a sus clientes. ¿Quién dijo esto?, defensa del consumidor en la provincia de Mendoza, y en esto se enfocaron los medios de comunicación en el transcurso de la mañana. Vamos a ver, la tapa de los Andes hacía foco en esta noticia. Según el organismo de control provincial, son las entidades más denunciadas por la gente, es lo que decía la tapa de los Andes. Vero. Exactamente, y recordemos que desde mediados del año pasado, la Dirección de Defensa del Consumidor multa a todas las entidades públicas y privadas que hacen esperar a sus usuarios más de 30 minutos. Respecto de esto, la Directora de Defensa del Consumidor, Mónica Nofal, fue quien dijo que los bancos son los más multados y los más denunciados, que en este sentido entran tanto las empresas públicas como privadas, que a medida que han hecho las multas y le han comunicado las denuncias, han tratado de ir mejorando los espacios para atender a los clientes, pero la funcionaria dijo que todavía falta y que están entregando los stickers con el 0800 que obliga a las empresas a pegarlos en el lugar donde atienden a los clientes, donde ellos pueden hacer las denuncias. Bien, ¿cuál es el valor aproximado de las multas, Vero? Las multas están estipuladas que valen desde los 12.000 pesos hasta los 5 millones de pesos, aunque la funcionaria no estipuló cuáles son las multas que se han puesto a los bancos, cuál es el monto. Bien, ¿cuáles son otras de las denuncias más comunes según lo que planteaba Defensa del Consumidor? Bueno, Nofal explicó que otras de las denuncias que se repiten es a los sistemas, estos de ahorro para comprarse un vehículo, especialmente un auto, y también a todas las casas que hacen préstamos a las personas. Dijo que esas son las dos entidades que más denuncias reciben. Bien, obviamente estamos hablando de la provincia de Mendoza, ¿no? Exactamente, esto está rigiendo en la provincia de Mendoza, aunque responde a una iniciativa nacional que Nofal aseguró que en breve se plasmará en una ley nacional que regirá en todo el país. Ahí estamos viendo justamente el número de denuncia, 0800-222-6678. En ese número usted puede denunciar las demoras por más de 30 minutos en los bancos y también la falta del libro de quejas, ¿no? Que muchas veces uno se quiere quejar, pide el libro y el libro no está. Bueno, puede denunciarlo al 0800-222-6678. Seguimos hablando de las entidades bancarias en la provincia de Mendoza porque hoy de 10 a 13 horas no hubo atención bancaria, Vero. Exactamente, recordemos que ya la semana pasada las entidades bancarias hicieron el mismo para pedir la reapertura de paritarias. Durante dos días también hicieron asambleas. Desde las 10 de la mañana no atienden. El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ratificó las asambleas espontáneas con cese de tareas para hoy y mañana durante las tres últimas horas de atención. Y aseguró que esto seguirá así hasta que el gobierno y las entidades privadas no los escuchen con esta demanda de la reapertura de las negociaciones paritarias. Vamos a las redes sociales para ver el impacto de esta noticia. Claudio, contanos. Bueno, lo que pasa siempre que está esta situación, alguien con un teléfono va y hace fotos y lo que hace es reflejar esta situación. A veces, o últimamente, los que más hacen este registro son los gremialistas. Por ejemplo, alguien acá lo que hacía, que acompañaba las marchas decía tercer día de asambleas en todos los bancos del país por la reapertura de paritarias, la derogación del impuesto al salario. Arroba a la bancaria de Tucumán, a la Asociación Bancaria de Tucumán en este caso y comparte allí algunas de estas fotos sobre cómo se estaban manifestando en la vía pública. Otros lo que hacían también era esto, con una foto mostrando un banco vacío decía, asambleas en los bancos, son tres horas por turno entre hoy y mañana. El gremio pide la reapertura de paritarias y esta es la novedad, digamos, se amenaza con un paro general. Esto es lo que, digamos, lo que puede llegar a pasar en breve y no solamente esta restricción horaria. Otros, por supuesto, lo vinculan a otros problemas del país y a la política, como pasa siempre. Dice, cortes y ollas populares en varios puntos de capital. Esto es capital federal, ¿no? Dice, paro de bancos, nada es eterno. 12 años de zafarrancho, no es fácil, dice esta persona. Y finalmente, el cliente que intenta hacer algo y se lo toma con cierto humor. Dice, qué mentira, tengo que cobrar y hacen paro los bancos acá. Ja, 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 le pone. Y alguien le contesta. Dice, hasta las 10 está abierto. Adrián, me dice, le recordó eso cuando él había posteado este tuit a las 7 y media de la mañana. Muy bien. Muchas gracias, Claudio. Estamos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Los estamos informando. Recuerden, también estamos en las redes sociales, en Facebook, señalu.tv. Y también estamos en Twitter, senalu.tv. Allí pueden comentar cada una de estas noticias que, bueno, tienen mayor trascendencia en los medios de comunicación y nosotros las analizamos para ustedes. Queda mucha más información. Hacemos un pequeño corte. Ya venimos. De Universidad de Noticias, seguimos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. La mina veladero de la vecina provincia de San Juan volvió a operar después de que la justicia de esa provincia decidiera levantar la suspensión. ¿Por qué? Por el último derrame de cianuro de la Barret Gold, que fue apenas hace un mes, ¿no? Esto lo plantearon los medios de comunicación, sobre todo el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, lo tenía. Universidad, decía la justicia, habilitó nuevamente veladero. Recordemos un poquito cómo comenzó esta situación, Mero. Bueno, recordemos que la suspensión se determinó porque hubo un segundo derrame de solución cianurada en la mina veladero que opera la empresa canadiense Barrick Gold en San Juan. Ahora fue el juez de paz, Hugo Quiroga, quien levantó esa suspensión de actividad sobre la mina veladero y quizás el punto más raro de esta información es que la decisión justamente la tomó un juez de paz que quedó a cargo de la causa después que los magistrados iniciales, que eran Pablo Oritja y su reemplazo, la jueza Silvia Rodríguez, se tomaran licencia. Fue el 8 de septiembre, ¿verdad? Este segundo derrame. Exactamente, el 8 de septiembre, que recién días después lo terminó confirmando la empresa Barrick Gold y el gobierno de San Juan. Bien. El gobierno justamente sanjuanino celebró, por decirlo de alguna manera, esta decisión. Fue el gobernador Sergio Uñac, quien en conferencia de prensa dijo el Estado tomó la determinación de suspender la actividad hasta que la empresa cumpliera con las medidas de seguridad requeridas. Hoy, el juez Quiroga decretó el levantamiento porque Barrick cumplió con lo solicitado para el correcto funcionamiento de la mina, por lo que me parece muy positivo que vuelva a trabajar, fueron las palabras del gobernador. ¿Qué opinión hay en las redes sociales respecto a esta noticia, Claudio? Bueno, hay bastante indignación, no era lo esperable, porque desde que sucedió esto, en realidad desde que sucedió también el otro hecho hace un año atrás, la gente lo único que está haciendo es pedir el cierre de veladero y que Barrick Gold abandone el país. Por supuesto, esto han dejado claro que no va a suceder, sin embargo, siguen los reclamos. Por ejemplo, el de Greenpeace es uno de ellos. A través de su cuenta de Twitter decían, tras 15 días de suspensión, veladero vuelve a operar. Reclamamos el cierre definitivo de la mina. Y ponen el hashtag que vienen utilizando desde hace varios días, que es Macri cerrá veladero. Y allí comparten una de las imágenes de ellos, de sus propias manifestaciones, donde dice, Barrick, basta de bloquear la ley de glaciares. Así que desde la ONG siguen insistiendo por esto. Marcelo Romano, abogado del agua, también estaba metido en este conflicto que tenemos con la Pampa y el río Atuel. También se expresaba a través de su cuenta de Twitter, compartía una nota de Infobae que decía, tres jueces en tres días, la justicia autorizó a que la mina Barrick siga funcionando y él decía, en tiempo récord la justicia de San Juan autorizó a reabrir veladero. No sabemos nada del último derrame. Y pone en mayúscula, peligro. Otros los que decían, tras el cierre de veladero, dice, Barrick no va a eliminar el cianuro, lo va a reducir a niveles aceptables. Lo pone entre comillas y comparte allí un documento donde se explica todo esto. Tampoco dice de dónde lo sacó, pero bueno, ha subrayado allí un usuario las partes donde se habla de ese tema. Otro dice, Atenti, dice que el tema de la Barrick Gold, la mina veladero y la cianurización permanente del suelo sanjuanino comenzó hace tiempo. Dice, Altri Governus, o sea, para no olvidar que esto no acaba de suceder con esta gestión. Y finalmente alguien dice, Gabriela Michetti en Canadá, sede de Barrick y justo le levantan la clausura a la mina veladero. Casualidad, ¿no? No, se responde a sí mismo ante su pregunta. Otros también estaban haciendo estas conexiones. Y seguramente en el transcurso del día, Claudio, inclusive esta semana se irán conociendo también las voces de la Asamblea por el Agua en Hachal y de los mismos vecinos de ese lugar que se han manifestado. De hecho, en vivo hemos tenido referentes aquí en el noticiero muy desconformes con esta situación, sobre todo preocupados por la salud de los más chiquitos, ¿no? Sí, y además utilizan esto. Las redes sociales es el primer lugar donde se manifiestan, porque saben que es donde los medios están mirando y donde también tienen mayor difusión en todo el país sobre su posición frente a este tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Vamos a irnos en el recorrido de la información al Departamento de Santa Rosa, porque Sergio Salgado, el ex intendente de ese departamento, preso hoy con prisión preventiva exactamente en el penal San Felipe, se le descubrió una nueva causa en ese municipio. Vamos a ver lo que decía la tapa del diario Los Andes, que hacía foco en esta noticia. Otra de Salgado, decía, pagó casi dos millones de pesos a una firma que no existe. Vero. Bueno, el ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, enfrenta una nueva investigación y esta vez por pagar casi dos millones de pesos por combustible a una empresa que no existe o por lo menos la justicia no ha logrado determinar cuál es. La causa se inició en la unidad fiscal de ese departamento y fue remitida a la fiscalía que lidera Santiago Garay para que se acumule a las causas que ya tiene el ex intendente. Recordemos que Salgado tiene cinco causas abiertas, se lo acusa de fraude a la administración pública, peculado, asociación ilícita y emisión de cheques sin fondo y que está hace seis meses con prisión preventiva en la cárcel de San Felipe. Serían seis entonces en total las que tiene ahora. Exactamente, ahora enfrenta esta última investigación que lo que trata es determinar a qué empresa le pagó la comuna un millón ochocientos mil pesos porque no se puede determinar cuál empresa es, no pudo ser identificada, ni siquiera a través del número de quit que está ahí, que según lo que asegura el diario 1 no existe. Y además, te agrego un detito, Vero, se habla de dos millones o un poco más de pesos en combustible para un parque automotor muy pequeño en el departamento de Santa Rosa. Entonces, es otra de las cuestiones que se pone en discusión y que de alguna u otra manera determinan o derivan en él que ese dinero no fue gastado solamente para combustibles. Veremos cómo sigue la situación del ex intendente del departamento de Santa Rosa que, como ya nos contabas, sigue con prisión preventiva en el penal San Felipe. Tenemos más información para compartir con ustedes que tiene que ver con la Universidad Nacional de Cuyo, pero a través de las redes, Claudio. Sí, porque hace unos días la universidad anunció que estaba abierta la inscripción para el programa de becas. Ahora los medios levantaron esta información y han hecho foco en algo, que la universidad dentro del programa de becas para la parte de transporte va a incluir bicicletas. Esto, cuando llegó a Facebook, tuvo muchísimos comentarios. En este caso, de Diario Los Andes. ¿Y qué decía allí la gente? Bueno, decían felicitaciones, pero. Ese pero hace la diferencia porque revela un poco lo que la gente piensa sobre la ciudad de Mendoza. Por ejemplo, alguien dice, me parece espectacular la idea, pero, dice, es una iniciativa para una ciudad que tiene seguridad y no pozos. Y se cultura el respeto al ciclista, tolerancia, buenas señalizaciones. Un parque como la gente donde no te asaltan. No en Mendoza donde es un peligro circular. Otro dice, cruzar el parque en bici, les deberían dar un chaleco antibalas. Ese es otro de los comentarios. Dice, bueno, dice, me gusta la idea, pero habría que pensar alguna forma de contraprestación y retorno. Dice, lo gratuito por lo gratuito mismo no es formativo, está diciendo. Otro dice, bueno, menos mal que aprendí a andar en bici. Dice, porque hay uno acá que ya se está anotando para ir a pedir una. Otro dice, con tantos locos en la calle es un gran riesgo para los chicos, me parece. Bueno, y así hay un montón. Otro dice, y con custodia policial también habría que darle la beca. Hay muchísima gente que estaba preocupada por esto, ¿no? Les encanta la iniciativa, pero han dejado en claro cómo se ve desde la gente que comenta la situación de los ciclistas cuando salen a la calle. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Hay más información para compartir con ustedes, pero lo vamos a hacer en el último bloque. Ya venimos. Último bloque y seguimos conociendo los temas que se destacan en los medios de comunicación y tiene que ver con los ganadores de los premios Nobel. Vamos a ver lo que planteaba el diario Uno en la provincia de Mendoza, que tenía esta información. Decía, el Nobel de Química fue para tres científicos por inventar las máquinas moleculares minúsculas. También lo tenía el Sol, Nobel de Química para los creadores de las máquinas más pequeñas del mundo. Les contamos. Bueno, el Nobel de Química fue otorgado a tres investigadores, uno francés, uno británico y uno holandés, por desarrollar las máquinas moleculares más pequeñas del mundo. El jurado explicó que estas máquinas serán muy probablemente utilizadas en el desarrollo de objetos como los nuevos materiales, los sensores y los sistemas de almacenamiento de energía. Los tres galardonados compartirán un premio de 930 mil dólares por el diseño y síntesis de estas moléculas controlables. Muy bien, Claudio. Bueno, en las redes sociales lo que está, no, es otra vez lo mismo que pasa en los días anteriores. Hay, por supuesto, felicitaciones. Habían quienes conocían el trabajo que estaban realizando estos tres investigadores. Sin embargo, los chistes y los chistes políticos no se quedan afuera. Pero repasemos un poco lo que se decía. Alguien decía, las máquinas más pequeñas del mundo se llevan el Nobel de Química. Y así se resumía este premio, ¿no? Bajo esta definición. Muchos estaban compartiendo esta frase, ¿no? Las máquinas más pequeñas del mundo. Otro reflexionaba y decía, increíble lo del Nobel de Química. ¿No les fascina la época en la que vivimos? Es una buena pregunta y creo que la respuesta es sí. Otro dice, ¿cómo que el Nobel de Química tampoco se lo otorgaron a Cris por enseñarnos que la fórmula del agua es H2-0? Dice, suecos gorilas. Buen día. Otro también le pega a la política y dice, otra vez le niegan el Nobel de Química a la banda de la efedrina cercana a Aníbal Fernández. Dice, persecución política. Y finalmente, alguien se lo toma a buen humor y dice, el Nobel de Química no será un reconocimiento prestigioso hasta que no se lo den a quien sepa calcular la cantidad exacta de arroz para uno. Otro le dice, bueno, pero ese debería ser el Nobel de Física, no el de Química. Bien. Bueno, algo, Claudio, ya nos adelantaste de este tema que aparece en las redes sociales. Contanos. Bueno, esto se trata de un sacerdote que en Tucumán venía denunciando desde hacía mucho tiempo los crímenes del narcotráfico. Había recibido amenazas, temía por su vida. ¿Y qué sucede? A Juan Viroche lo encontraron muerto dentro de la iglesia, de la casa parroquial donde vivía. Esto ha desconcertado muchísimo a la gente porque no se sabe a uno, la policía está investigando si se trata de un suicidio o de un asesinato. Y esto es lo que reflejaba mucho. Decían, un sacerdote, ya alguien lo decía así, asesinado por su lucha contra la droga en Tucumán. Basta de impunidad. Y compartí allí una de las noticias, ¿no? Que decía, encontraron sin vida al sacerdote Juan Viroche. Los medios están haciendo esto, ¿no? De hayan muerto o encontraron sin vida. Nadie arriesga todavía como información que haya sido asesinado. Bien. Otros los que decían, él contaba cómo operaban los narcos y se lo puso al descubierto. Esto es palabras textuales de Ramiro Rearte sobre el cura Viroche haya muerto en Tucumán en una entrevista que le estaba haciendo el periodista de policiales Mauro Zeta, de C5N. Otros lo que decían es, los curas son los únicos que tienen huevos para desprestigiar y luchar contra la droga. Que en paz descanse el padre Juan Viroche. Otros decían, encontraron ahorcado al padre Juan Viroche en la iglesia del Ingenio La Florida. Gran conmoción. La gente no cree que se haya suicidado. Esto también lo están compartiendo muchos. Y finalmente alguien dice, un nuevo mártir en el cielo. Que en paz descanse el padre Juan Viroche. Dice que brille para él la luz que no tiene fin. Bien. Vamos a conocer las tendencias para este día. Bueno, esa es una de las que se metió entre las tendencias. La otra no es. Bueno, los de los temas del día. El Nobel de Química, por ejemplo, es otro de los temas que se metió allí. También está Chile entre las tendencias. ¿Por qué? Porque se cumplen 28 años del plebiscito en el que la gente le dijo no a la continuidad de la dictadura de Pinochet y dio su salto a la democracia. También está Chile por otras razones. Ayer se estuvo discutiendo sobre la agilidad del paso y la aduana entre Argentina y Chile. Y por esta razón también hay muchos comentarios. Y finalmente, para decir una buena jornada a quien quieran, hashtag buen miércoles. Muchas gracias Claudio, gracias Verónica. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Como siempre les digo, a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a partir de la hora 13. Muchas gracias. Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias.